Modelos, cómic, geografía, dinero, gastronomía. Dinero. Afganistán, Argelia, Australia, Irán, Irak, Ordaña, Kuwait, Macedonia, Serbia, Túnez. Países cuya moneda oficial se llama dinar. Tiempo. Jordania, Kuwait, Irán. Rebote. Irak. Quedaban cuatro, quedaban cuatro, y en caso de rebote, Raúl, no habrías podido empatar, y eran los siguientes países. Argelia, Macedonia, Serbia y Túnez. Por lo que veo, ninguno de los dos capitanes ha usado el comodín. Un poquito, muy tranquilitos los dos, muy bien, mucha seguridad.